Khloe Kardashian reveló la deformidad en su rostro por culpa del cáncer. Un procedimiento durante su lucha contra esta enfermedad se lo provocó. Y también contó todo lo que tuvo que hacer para que su cara volviera a la normalidad. A inicios de 2023, algunas personas notaron algo extraño en las fotos de Khloe Kardashian. Se trataba de un parche color piel sobre su mejilla. Cuando algunas personas lo señalaron, Khloe dejó a todos sin palabras con su respuesta. ¿Y qué diablos tienes en el cachete? Un vendaje. Me quitaron un tumor de mi cara. Pero estoy completamente bien. Gracias por preguntar. Khloe profundizó en otro comentario diciendo que el tumor se lo quitaron hace unos meses y que el objetivo de ese parche era evitar que empeorara la cicatriz tras el procedimiento. Todo comenzó con una pequeña protuberancia que apareció en su rostro. Se veía tan ordinaria que durante un año Khloe pensó que se trataba de un grano, de esos que no se quieren ir con nada. Pero después de siete meses de no ver ningún cambio en esa bolita, la influencer pensó que era momento de buscar ayuda profesional. Y qué bueno que lo hizo. Unos días más tarde me dijeron que debía someterme a una operación inmediata para extirpar un tumor de mi cara. Los estudios encontraron que esa mancha en realidad era un melanoma. Dos médicos diferentes lo analizaron y ambos concluyeron que era muy raro que alguien de la edad de Khloe tuviera un melanoma como ese. Toda la familia Kardashian-Jenner quedó muy consternada con esta noticia, porque si no se inicia un tratamiento a tiempo, un melanoma puede ser mortal. Por fortuna, la influencer y los expertos actuaron a tiempo, removiendo todo el tejido comprometido. Los médicos de Khloe le advirtieron que después de quitar el tumor, ella tendría una hendidura permanente y muy evidente en su mejilla. Khloe compartió un collage con fotos de cada paso de este proceso, desde el tamaño del melanoma antes de quitarlo, hasta el largo de la cicatriz final y la hendidura resultante. Nunca imaginé que esta pequeña cosa se convertiría en cáncer de piel. No puedo imaginar qué podría haber pasado si no hubiera ido al médico para que la examinara. Aunque obviamente Khloe prefiere tener una hendidura o un tumor, ella se sometió a un procedimiento mucho más común para que ese cambio en su rostro no fuera tan drástico. Nueve meses después de quitar el melanoma, su médico le dio el visto bueno para usar fillers en su cara y rellenar el espacio vacío. Como puedes ver en sus fotografías más recientes, esa solución le dio grandes resultados, y parecería que nunca pasó nada aterrador con la piel de su rostro. Pero los fillers no serán una solución permanente, porque cada tanto ella tendrá que volver a retocarse para evitar que la hendidura vuelva a ser tan evidente a simple vista. Tuve suerte y lo único que tengo es una cicatriz con la que contar una historia. La mayoría de la gente no tiene tanta suerte como yo y siempre estaré agradecida. Lo que no todos saben es que esta no es la primera vez que Khloe recibe un susto de este tipo. A los 19 años tuve melanoma en la espalda y me operaron para extirparlo también, por lo que estoy predispuesta a melanomas. Por eso para Khloe es importante compartir su historia e inspirar a las personas a no tomársela ligera e incluso las manchas más pequeñas. Soy alguien que usa protector solar todos los días religiosamente, por lo que nadie está exento de estas cosas. Tómenlo en serio y háganse autoexámenes periódicos, además de sus chequeos anuales. ¿Imaginabas que Khloe Kardashian había luchado contra el cáncer? ¿Conoces a alguien que también lo haya derrotado?